Bueno y es que continuamos con más Pero con más que otros Con más videos Si Pero quiero darle la bienvenida siempre a todos los suscriptores y suscriptoras Que aquí estamos nosotros de pie Las dos divinas personas nomas estamos y nosotros Si, ahí está mi mami Pero aquí solo nosotros estamos Tres divinas personas Ay, ay Se me Se me Lo corto Yo que quiero andar tan guapa y miren Ay, yo sé que es bien sexy ahorita Con una tijerita se corta Miren, no, de flor Si, así es Que no me lo había amarrado bien Lo que estaba en transcurso En En plan que era Pollos, gallinas, chumpes, patos Aquí en el Los tacuacines Vamos a ver tacuacines Si Así es más cerca de esto Si Este, aquí están, miren Preparadas las gallinas ¿Quieres venir a enfocar? La encargada de la cámara Que rico Si, así es lentito Miren, miren, wow Y allá están, allá están otras Que rico Guau Se ve que está buena, guau Mira acá, ese pedazo de tartón La vamos a soplar Porque eso Tiene que uno estar en pendiente aquí, guau Para que se vea más, más, más ligera Y no hay mucha plaza Y no hay mucha plaza Eso es la cosa Y ya van a salir hija de aquí Del comalbo a sacar Y sopla, que sopla Y sopla, que sopla No me quiere venir a ayudar No hay mucha plaza Yo ahorita lo que voy a hacer es Ver cómo están debajo Uy Trápido Trápido Ese fue chifo ¿Qué? No hay mucha plaza No hay una plaza No hay mucha 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 plaza Como que quería y no quería quemarse Si, es que uno cuando es chepa Chepa Pero es mejor quemar y no crudo Con la diferencia Con la diferencia Con la diferencia Que ya está salcochado Con otro salcochado Con otro salcochado Le voy a hacer cosido Le, le, le Aquí hay parrilla pero de braza Mucha, pero la parrillita esta Que tiene aquí es de hielo La braza que está abajo es poca Lo va cruzando a mano Si Pero ya le vamos a echar más Y más y más y más Y más y más ¿Entre cuánto creo que está esa gallina? Esa gallina Está caliente ¿Deja a mí? ¿Entre cuánto creo que está ahí? Eh... Ahí le voy a ver el cronómetro Ah, chaval Tiene unos 15 minutos 20 minutos ¿Eso es cuánto? 20 minutos ¿Eso es cuánto le canse yo? ¿Por ahí? Si, si le echo, este Más braza ¿Pueden estar? No, es que, es que está caliente Yo creo que no me lleve el gran guapor a mí El guapor El gran guapor El gran guapor ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo años, va Ustedes ya saben Adiós 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 Saludos a todos los mexicanos. Tienen lujo eso, con unas parrillas ahí, que les digo, pues. Saluditos para Oscar Patricio Gómez, saluditos viejo, mire. Saludos. Así es el cumpleaños de la Andrea, pues, van a estar participando unas gallinas, aquí están unas, pero... Y yo para mi cumpleaños, yo cuando cumpla años, otra vez, voy a comprar cuatro, aquí tres, ahí. No, pero que hay más en el Huacal, por eso, es que ahorita porque pocas brasas hay, no que yo. Aquí estamos, amigo Oscar Patricio Gómez, saluditos viejo, y que Dios me lo cuide y me lo proteja ahí en su trabajo. Saludos a vos. Saludos también para Carlito Corleto, para el amigo Jimmy, más conocido como El Trujero. Niña Besi también, saluditos. Y saludos para la amiga María Leonardo. Saludos. Saludos. Y saluditos para todos los que no les conozco el nombre. Saludos para Toni también. Saludos. Saludos. Toni es algo chingón también para hacer, este, ensaladas, hermanos. Ya sí. Sí. Y para comer chile, pero no le llega para comer chile a Carlito. Toni no le hace mucho chile. A mí no me gusta chile. No le haya gustado comer. Hablando de chile, ahí adentro tengo unos alapeños, eh. Ah, sí, ¿verdad? Y lo paso ahora yo. Yo sí digo, pero quizás me van a caer porque... Está muy, muy abierto este. Sí. Sí. ¿Pero qué le puedo poner ahí? No sé. Un salito. ¿Sabe que me está doliendo? La cabeza. Sí. ¿Por qué será? Bien. Está abajo de vitamina. Bah. No necesita tres toros. Algo activa. Bueno, tres toros es para que coma más. Ah, pues... Yo no quiero estar poniendo más. Está poniendo dieta, pues. Está poniendo dieta, pues. Sí. Está bien. Esta situación está seria. Y no recuerdo que estaba más panzona. Esa camisita le quedaba, pero... ¿Así? Ajá. No le quedaba de la panza. Gracias a Dios. Muy así. Gracias a Dios, así quería yo. Pero ya le bajó. ¿Dónde quieres ir a la panza? Me duele. Ahí quería yo. Ah, ¿sí quería usted? Ahí quería yo, sí. Un modelo, sí. Ahí quería yo, digo, che. Oye, está agarrando colores. Acá hay una pasta. Sí, está poniendo como rosada. Verde. Ajá. Se está enfocando bien, muchachos. Así va. Yo eso, ¿qué querías? Verde. Que la recámara estuviera más cerca. Allá está. Dijo que dije. Eh, saluditos para Carmelo. Él. Para Menchito. Ve los videos, viejito. Sí. Y un saludito para todos los amigos suscriptores y amigas. Saluditos a todos los que los están viendo. Los que los ven y los que no los ven, pues pueden verlos. Sí, sí. Y suscríbanse. Compartan el link. Denle like. Comenten. Ajá. Así. Pues sí. Hay que compartir. Sí. 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 El dichoso juego. El aventurado juego. Y este juego. Y este juego. Lo vamos a ir viendo hasta el próximo. Proximo. Chau. Chau.